Hola y buenas noches, un saludo muy especial para todos los que están disfrutando de esta bonita actividad en esta noche. Para los que no me conocen, mi nombre es Alex Vargas y soy el fundador del grupo de Facebook Fotógrafos Ticos y quiero aprovechar para felicitar muy efusivamente al equipo de la revista Foto Latinoamericana en su lanzamiento y en su presentación de esta noche y desearles solo lo mejor de los éxitos para adelante, solo 100. No va a ser fácil, pero nadie dijo que lo iba a hacer y qué cosa que es buena es fácil. Éxitos, ustedes pueden, son un equipo súper capaz. Humildemente ponemos a su disposición nuestro grupito Fotógrafos Ticos o FT, como lo llamamos con cariño. Es un grupo que tiene más de 21 mil miembros, actualmente tenemos 21 mil 132 a este momento y es un grupo muy activo y organizado. Nosotros hacemos salidas grupales muy exitosas desde el inicio. Fundamos el grupo en mayo del 2011 y tratamos de hacer salidas cada mes, aunque vivimos brincando en los meses lluviosos tanto como no sea posible. Estas salidas cuentan con un apoyo masivo muy interesante entre 40 y 170 personas, dependiendo de la actividad y lo que hagamos. Y no solamente son salidas de recreación para ir a vacilar, para ir a hacer fotos juntos, sino que le hemos tratado de dar un énfasis muy educativo. Hemos contado para esto con el apoyo de muy distinguidos maestros de la fotografía, gente muy importante a la que estamos sumamente agradecidos. Y bueno, también hemos logrado con mucha suerte buenos tratos con gente e instituciones importantes. Para Muestro un Botón está la actividad que se llama Patrimonio en Imágenes, la cual en colaboración con el Ministerio de Cultura y Juventud realizamos en 2012 y en la cual 80 fotógrafos de nuestro grupo tuvieron el chance a puerta cerrada de fotografiar en el Centro Nacional de la Cultura Antigua Fanal y de allí, consecuentemente, salió un concurso y una exposición en la galería 1887. Valga decir que los seis ganadores de ese concurso, tres en categoría reflex, tres en categoría compacta, hasta con celular se valía, no solo ganaron un premio, sino que tienen sus fotos siendo expuestas por el Ministerio en todos los materiales de promoción nacional e internacional y sus exposiciones. Así igualmente hemos sido figurados por la prensa escrita y audiovisual del país en varias ocasiones, en muchos reportajes, y en un par de ocasiones por buenos contactos, también hemos sido figurados por la prensa internacional en dos reportajes como un grupo de artistas costarricenses, muy activos en el ámbito de la fotografía. Humildemente, como les digo, esto queda a su disposición, estamos para servirles, agradezco muchísimo a nuestro buen amigo y miembro, Mario Peraza, quien nos invitó a participar y nos tiene presentes. Felicito muy fuertemente toda esta emoción de llevar adelante la fotografía a niveles más allá de lo que tenemos en nuestro país. Y bueno, pues estamos aquí para ustedes. Aquí está un hombro más. Personalmente también me pongo a su disposición muy humildemente, en lo que sea posible. Aquí estamos para ayudarles. Valga decir que aprovecho también para felicitar y saludar a la gente de otros grupos y otras asociaciones del ámbito de la fotografía y el diseño y el arte en sí que están allí en esta noche. Muy especialmente a la delegación de fotógrafos ticos. Yo no pude llegar porque estoy un poquito lejos, pero tenemos gente allí esta noche muy distinguida, colegas muy buenos y gente muy importante y es un honor estar presentes en esta cita. Saludo muy especialmente a mis administradores porque llevar adelante este grupo no es fácil y sin ustedes no se pudiera. Y por último, me dejaré la torta de saludar y felicitar a los siete que nos dieron parte de su bellísimo trabajo para ser expuesto en la primera edición de esta revista. Mario, no te enojes conmigo. Yo sé que es primicia, pero déjame decirlo. Por lo menos estas siete personas están allí entre el público y van a ser figuradas en la primera edición de la revista. Con trabajos muy finos. Felicidades, muchas gracias. Aquí estamos para servirles. Muchas gracias por su atención y desde esta, su humilde casa en Ho Chi Minh City, Vietnam, les saludo. Chao.